Música Bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo.com en sesión de tarde porque las dos personas que me acompañan no podían estar por la mañana El Aperitivo es buenísimo Don Ramón Biosca Biosca Mergan Correcto Si quieres que me das la mano Si me la liegas que le vas a hacer Bueno, no hacemos por nada Don Mariano, encantado de saludarle de nuevo Efectivamente, tú estuviste en el último programa además, repites y hemos venido a hablar de lo mismo De golf y de vino No, tú de golf no quieres hablar Ah, no sé, sois lo que Vosotros sí sabéis, yo vengo a aprender Has venido a hablar de motor junto con Charlie Y yo aprendí de vosotros El golf es esto que se juega en un praga Por un palo y una pelotita Y te van dando quesadillas, no pesadas Se saltan dea y disfrutas mucho con ello Haces chuletas Y gana el que lo hace en menos golpes Y luego las chuletas que dice Charlie Pues te las comes y te quedas estupendamente Esa es la idea A mí lo que me gusta del golf es lo de la Ryder Cup Esto de Europa contra América Probablemente en el BB junto al Master Que empieza hoy El Master es el de la chaqueta de color verde Correcto Y este se juega hoy Empieza esta semana Empieza esta semana Una semana entera jugando No, cuatro días Pero hay algún español que pueda ganar Sí, de hecho Sergio Martín ¿La Zaba? No, la Zaba ya no Bueno, quién sabe Porque si se te presentan las musas esa semana Y juegas y estás bien Pero es difícil, ¿no? Pero está Sergio García, ¿no? No, porque esto a mí siempre me maravilla Y está Don Ram Y está Cabrera Porque en un coche Perdón, en las carreras de coche Más o menos puedes saber Que si llevas un coche puntero Vas a estar ahí Muy raro es que no Que al final de un campeonato, de una carrera No estés peleando En el golf ¿Qué influye? Porque de repente Sí que he visto a veces leyendo las noticias Que un outsider Que nadie contaba con él De repente tiene una semana Que se alinean los astros Y gana el trofeo, ¿no? ¿Esto cómo es? Pues que cualquier jugador entre los 60 primeros Y alguno más Te puede dar la sorpresa O sea, estamos hablando de un deporte tremendamente igualado Pues como pasa en el tenis Al final Bueno, a ver En el tenis al final Al final Siempre están los 4 o 5, ¿no? Ya Pero tienes que contar Que quizás en el tenis juegan más Que en el golf Aquí el primero de la clasificación A lo mejor gana el 8% de las pruebas En el fútbol En el primero de la clasificación Gana el 90% de las pruebas Claro Y en los coches 3 cuartos de lo mismo Es El ratio de victorias Es muy bajo O sea, para los profesionales como tal Es bajísimo Porque ahora juegas muchos torneos Pero no ganas tanto Quita casos excepcionales Como Nicklaus Como Tiger Pero tú te coges No sé Las victorias que pueda tener Un Kepka Por ejemplo Ahora O Dustin Johnson El propio Sergio García Ya con una edad Y ve su ratio de victorias Que siguen llamándole el niño Claro Sí, claro Que edad tiene edad Cuarenta O sea, que Es así El ratio de victorias Es muy pequeño Curioso Otros lo acusan Acusan a los jugadores De ser La gran mayoría De ser como funcionarios Llego, juego Si paso el corte Genial Porque voy sumando Delito Llego a mil ciento y pico mil dólares Que es para mantener la tarjeta Y otro año Pasar el corte Sería como el ciento siete por ciento Del tiempo En la Fórmula 1 antaño No, no tanto No tanto Es más Sería como pasar a la Q3 Vale Ahora 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 vamos Pero El otro día Es el golf para Davies Este que hay que hacer El otro día Hacíamos una comparación Entre los rallies Y el golf Tú en los rallies Tienes que ir Reconocer los tramos Tomar tus notas Tú en la vuelta de prácticas Cuando vas a jugar un torneo Hablo a nivel profesional Obviamente Haces lo mismo Juegas uno o dos días Al campo Pruebas golpes Desde el sitio O sea Te haces un poco una idea De lo que tienes Al igual que cuando Vas a correr un tramo Hay similitudes En el deporte profesional Entre muchas cosas Bueno Llevas copiloto Llevas arcadio Claro Llevas arcadio Igual luego cambia naranja Luego cambia verde Luego cambia rojo Quizás Por la campaña electoral La vida nos sorprende Este ordenador ¿Esto es morado? Dios mío No sé No puedo ver Oye Vosotros habéis venido a hablar De lo que yo no conozco A que me apasiona Evidentemente Que es de la Fórmula 1 De los rallies Tú tienes un programa De radio Tú tienes otro programa De radio Has estado En un montón de sitios Colaborando y continúas Has estado en la real Y la auténtica Intereconomía ¿Qué tiempo? Has estado en la copia De toda la vida Bueno, hablar de eso Y ya no metamos con alcohol Si es que a mí en el fondo Me apetece hablar de otras cosas En serio Yo está Ahora que empezaba a interesarme Yo solo de aquí no va a nada Si deje de arbolazo Te damos un bautismo de gol ¿Lo me deis con el palo en la cabeza? No, no, no Además puede ser hierro, madera Correcto ¿Y qué más hay? El pater El titanio Ya no tienes edad Para palos de plástico Como mi hija Tengo tres años Tiene la otra opción La madera ya no se usa Lo hablábamos el otro día También la evolución física De los En general De la raza humana Que ya no son de madera Los palos Claro A la velocidad que golpean a la bola Hoy en día Se partirían Y los dos a perdonar Que si Ahora estoy aprendiendo Pasa un poco también Como en el tenis Que los jugadores Están convirtiendo Bueno, también con los pilotos De coches Un poco en atletas Más que No, no Totalmente Hay una excepción Española Que tiene barriga cervecera Pero que está fuerte Como vasco que es Que es John Rand Pero también es un tío Es altísimo Es altísimo Es altísimo Es altísimo Pero tiene barriga Es una cosa increíble Es un tío fuerte En el concepto fuerte vasco Y luego ¿Cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba Este malagueño Que fumaba los puros? Miguel Ángel Jiménez Jiménez también Este también Pisa Qué grande Ahora en señores Pero ganando Todos los torneos Y grandes Y grandes, claro Que se juegan Al mismo tiempo Que los normales No Tienen su calendario aparte Tienen su calendario aparte Con una cantidad de seguidores Y con unos premios Que ya le gustaría Coger alguno Charlie, yo tenía que haber venido Con esta clase dada Hombre Están descubriendo Para que veas Lo que la radio te puede dar En un momento dado Has visto Y YouTube Y YouTube O sea Saludo a los que nos están viendo En YouTube Claro El entorno Ahí estamos No, la verdad es que La radio no ha muerto Todo lo contrario Pero YouTube Cada vez Y mira que quiere encargársela Pero desde hace mucho Y la radio nunca ha muerto Ha estado de parranda Pero nunca ha muerto Y para mí es el medio Más apasionante Más bonito Sí Fíjate que además Que hacemos directo Tú sí haces directo Charlie Yo siempre hago programa enlatado Pero una vez al año En el rally Comunidad de Madrid Races Nos pegamos aquí Este señor y yo Con unos cuantos compañeros 20 horas de directo Paramos para dormir Eso sí Y es un reto Divertidísimo Paramos para dormir Porque los demás paran Si no Si el rally no parara Ahí estaríamos Al pie del cañón Y lo que nos gustaría Es vivir a tramos de noche Ese fin de semana Llevo más cafeína En el cuerpo Que luego me cuesta O sea yo me acuesto Que Juan Valdés Vamos Que Juan Valdés ¿Cómo se llama el otro? No sé No me acuerdo El de Narcos No sé Sí Escobar Ah Pablo Escobar Escobar Del mundo mundial Y bueno Y yo quiero recordarlo Ya sabéis Que grabamos los torneos En breve Os vamos a dar fecha De un nuevo torneo Y no olvidéis Consultar su página web Greensidegolf.es Pero cuéntame una cosa Habrá premios Habrá premios No premios De 50 centímetros Así O sea Sí Te llevas un trofeo Y es como Además pesa como un demonio En Greensidegolf En Greensidegolf Y te llevas también Cuatro días En Costa Ballena No fin de semana No, no Cuatro días Bien Te llevas menudo de degustación En Casajuante Te llevas Casajuante Los mejores premios Los tienes sin duda En Greensidegolf Y en Antequera Golf hay un torneo Que no podéis perderos Tampoco Oye No sé por qué Esto se va Que Es el torneo El sexto torneo Universitario Del 23 al 27 de julio Todas las universidades De Golf de Europa Van a tener Un torneo de Golf Ahí Ya se ha hecho un mundial También en Antequera Ya no se va a hacer El europeo Merece la pena Va a haber Los mejores jugadores Que potencialmente Van a estar en breve En los grandes circuitos No solamente europeos Sino mundiales Y por supuesto Nosotros vamos a estar ahí Ya mismo Este viernes Sábado y domingo Vamos a estar grabando De nuevo Un nuevo programa El tercero En Antequera Golf De descanso De descanso Disfrute y Golf Con Fidel Alonso Si la lluvia No nos acompaña Otra vez Porque tenemos que haber grabado Este fin de semana Hotel Antequera Hotel Convento de la Magdalena Y más cosas Que le iré contando Y por supuesto El campo de golf De Antequera Golf Que merece la pena Con Sloth 172 O sea Los hay difíciles Y luego Antequera Volvemos Y veanme Ah bueno Una cosa que siempre me dicen Dele a la campanita Y suscríbase Por favor Claro Le llegan todos los programas Cada vez que se publican Claro Claro Ese es el tema Ahora mismo volvemos Y veanme por favor Los consejos Que les van a merecer la pena Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Antequera Golf Mucho más que un precioso Campo de golf 18 espectaculares hoyos En el corazón de Andalucía Diseñados por José María Cañizares Par 72 y Slope 145 Es un campo exigente Ecológico Y rodeado de especies protegidas Venga Juegue y viva esta experiencia En primera persona En un privilegiado entorno Con espectaculares paisajes Dos magníficos hoteles Hotel Antequera Y Hotel Convento de la Magdalena Y tres magníficos restaurantes Completan unas cuidadas Y perfectas instalaciones Para disfrutar del golf Antequera Golf El campo perfecto Para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo Al alcance de todos Retador Exigente Noble Amplio Y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel Y con el mejor hoyo 19 Pro Shop Zona de prácticas Escuela de golf infantil Y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello Con un ambiente relajado Familiar y acogedor Y siempre a unos precios Muy muy atractivos Club de Golf Río Cerezo Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Golf de Valdeluz 18 hoyos par 72 Diseñado por Ramón Espinosa A 30 minutos de Madrid Un entorno privilegiado Con amplias calles y grines Factor clave para realizar Un gran resultado Un recorrido concebido Para la diversión Y disfrute de todo tipo De jugador Además Su restaurante Con una esmerada cocina Y moderna decoración En un ambiente relajado Con espectaculares vistas Al campo de golf Te esperamos www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara España Disfruta de un nuevo concepto De torneos de golf Entra en el mundo De Green City Golf Y participa En los extraordinarios Torneos que organizamos Y gestionamos A nivel nacional Con premios nunca vistos En categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización De grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes Y sus invitados Puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar Para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento Sea exclusivo E inolvidable Más información En www.greensidegolf.es O en el teléfono 949-870-170 Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito Suscríbete Te vas a divertir Aquí estamos de nuevo Que me había adelantado Y yo les tengo que recordar Dos cosas Gol de Valdez Uno de los mejores Campos de Gol de España Y que está aquí En Guadalajara Nada De hecho una parte De Gol de Valdez Está dentro Del término municipal De Guadalajara Y con una restauración Buenísima Te vamos a dar un buen Tito Eso es fundamental Muy bueno Oye ¿Cómo se llama Cuando vas a darle Con el palo A la pelotita Y te llevas Medio prado? Hacer una chuleta Esto es Sí, sí No son comestibles Bueno, si es vaca Sí Puede ser vegano También Hablamos de los veganos Bueno No, no Ahora Que no nos vuelven a invitar Hay golf De Río Cerezo También Donde por cierto Hay un chuletón de verdad De vacuno Excelente Criado en Burgos De los buenos buenos Tiene una de las mejores Restauraciones sin duda De Burgos Y uno de los mejores Campos de España De interior también Junto con Antequera Golf Y Golf Valdez Merece la pena Hecho esto Yo les estaba diciendo Y me decían Danos pie Pues ya está El pie Os lo doy Por favor ¿Os importaría hablar de motor? Que era para los que se trae Quería aprender Y saber algo más de ello ¿Qué te contamos? ¿Qué quieres saber? No sé La clasificación mundial Yo quiero saber De fórmula 3000 Ya no sé Quiero saber de golf Y entonces pregunto Cosas tan simples Como si se siguen jugando Con una madera O con un hierro No, no Pero el concepto ¿Por qué te pones una chaqueta verde? Yo soy ingeniero No soy periodista Entonces yo no pregunto Yo me dimito Hasta mañana son vosotros Vosotros Aquí es el programa Que vais hablando Vais comentándolo Y vais siendo simpáticos Y agradables Y divertidos Y yo me voy tomando el vino Esto es lo que me gusta a mí hacer En la ventra Era invitaos Que te hacen todo el trabajo Y de hecho Ya me has pillado No, no Es la mejor manera De hacer radio Oye Así puedo llevar Casi 50 programas Sin haber llegado al suicidio Si no es horrible Si yo estuviera hablando solo Ya me hubiera tirado por el puente Bueno, mira Charly Que en el GPCast Si no conocéis el GPCast Os lo recomiendo Porque es el mejor programa Que hay de competición A punto ¿Cómo está rápida gente? Estamos ahí los dos Pero tiene un equipo De unos jóvenes Incisivos Bien jóvenes ya Eran jóvenes en su día Ahora ya Cuando empezamos Eran jovencitos Yo ahora que tengo Al técnico De baja paternal Al responsable de producto De baja paternal Que se les ha estropeado A todos la televisión Sí, sí Les representan un color Además A mediana edad Ya a cuarenta y tantos Ser padres Es que les veo ya discutiendo Con un adolescente Con sesenta años La adolescencia Son unos veinte años Me veo reflejar Porque yo estoy muy en mi primera Y un inglés Con cuarenta y ocho Tela Claro, claro ¿Qué es eso? Bueno, hablamos de un tal Fernando Alonso Y lo que está haciendo Pues Fernando Alonso Yo sé que a ti Cada vez menos Eso que dices tú Cada vez Ya nos amigamos Este señor Tiene cosas que ver Tiene cosas que ver Con Shell Por un tema suyo De gasolinas Y carburantes Y tal Si quieres lo cuentas Y este señor Vivió la victoria De Fernando Alonso Con Ferrari En el Gran Premio de España Y ese día Que tengo las pruebas Estaba exultante Cuando él Pues con Alonso Siempre ha tenido Su resque morcilla Porque él es Él es ferrarista Cada uno Otros somos del Madrid Él es ferrarista De toda la vida De Dios Además Entonces, claro Tiene esa espina clavada De que Alonso Fue el que Retiró a su Sacrosanto Sumaca Y eso Hay que ponerse de pie Cuando se renombra Bueno El caso es que Le hizo un poquito de pupa Pero bueno A lo que yo Como si por lo que él dice Que Es que al final La evidencia Te lleva Es un gran conductor O sea Lo que está Piloto Piloto Sí Piloto Lo que está haciendo Lo que está haciendo Alonso Es No digo que no tiene Parangón Porque antes Era lógico O era más normal Que los pilotos Fueran más Todo terreno Cuando digo Todo terreno Es que corrieran Resistencia Que corrieran Fórmula 1 Que corrieran En el turismo Sí Pero Pero rallies Salvo Bickelford Jackyx El Dakar Ya pero el Dakar No es un rally Es un rally No empecemos a mezclar Conceptos Que la gente Se nos llegue Esto es lo que yo quería Entonces Lo que ha hecho Me voy a Indianapolis Y estoy Con opciones de ganar Se rompe el coche Y mala suerte Muy bien Llego a la resistencia Gano Gano Le Mans Que es la prueba De todas las pruebas Que hay en el mundo La primera 24 horas de Le Mans Luego ya hablamos De lo demás Llega y gana Y además Gana con una marca Que lo llevaba intentando Más de 30 años Y no habían conseguido ganar Jamás Que es Toyota Con una legendaria Mala suerte Pero legendario O sea Algo alucinante Y además lo hace Como los grandes De la historia O sea Como ganó Nubo Lari en su día Como ha ganado Tom Christensen Como ganó Jacky X ¿Estamos en horario infantil? No No O sea Ganó Con cierta parte De su anatomía Fuera del bono Vale Hizo una noche Dejando un sur Con el asfalto francés Hizo una noche Absolutamente maravillosa Una remontada Quien conocía con él Por cierto Estaba Nagayima Y Por su nombre Indica que es de Albacete Sí, sí Nagayima El japonés Y con Sebastián Buemi Que Buemi es Suizo Suizo Pero es de ascendencia No, no, no Es del Iba a decir Moro No se debe Pero es que Los hemos conocido por Moro Sin que tenga Una Sin que sea Vas ahora a venirme Con la corrección No, no Ni mucho menos Por favor No eres el chat Es del Golfo Este programa No lo van a censurar Desde YouTube Es del Golfo Bueno Y enfrente tenían Un coche igual Con tres pilotos Conway Cobayashi Pechito López No solamente No solamente Por favor De Le Mans Pero dice Vamos para allá Prueba el primer año Con un coche que Era muy difícil Que pudiera ganar Pero ahí estuvo Ya dejó muestras Y este año Con uno de los coches Que podía ganar Zas Y de nuevo Lo hace Con un Cadillac Con una exhibición Con una exhibición Pues ya Ahora Está claro que tú Si eres Alonso Yo siempre digo Demasiado para mi gusto Yo soy del piloto Que me emociona Y a mí Alonso Desde Antes de llegar a la Fórmula 1 Supongo que me emocionó Que me levantó Del sofá O sea No es No es decir Como es español Voy con él No Es porque a mí Me ha levantado el sofá O sea Yo la victoria que tengo De Alonso Más Marcada Es en 2005 En Imola Cuando aguantó 12 vueltas Con un motor tocado A Michael Sumac Que retras Con mi hija Que entonces tenía 5 años Subida A caballito En los hombros Y yo diciéndole Ven Ahora Parale Y clávale la curva Acelera Y ella Acelera Frena Y la niña era con trauma Sí, sí Sí Pero Charly ¿Qué te emociona más? ¿Una victoria de Alonso En las 24 horas de Le Mans O una Copa de Europa Del Real Madrid? Es que no ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Es que no es comparable Es que son cosas Que no puedes comparar Primero Porque no coinciden en el tiempo O sea Nunca va a haber Una 24 horas de Le Mans Mientras se juega la Copa de Europa ¿Qué tengo que ver? No No, pero a nivel emoción Cuéntame Es que depende Como se produzca Por ejemplo Las Las 4 horas de madrugada Puedes jugar en el Bernabéu O pudieras correr Las 24 horas de Le Mans No Correr en el Bernabéu Porque ya juega en el Bernabéu Ah Pero independientemente de eso Si me dices ser un jugador Un jugador de fútbol famoso O un piloto famoso ¿Dónde está el pozo para tirarse? Pero, pero También Charlie es un romántico Como yo Siempre lo diríamos Piloto o jugador de fútbol Pero de hace unos añitos No los de ahora Porque los de ahora es todo No, no De marketing Tan pendiente Tan poco natural Ya, pero Que me parece una pena Pero Alonso es un pilotazo Y Bale es un jugadorazo O sea Solamente ver correr a Bale Ya parece la pena pagar la entrada Y jugar al golf Y jugar al golf Y jugar al golf Muy bien Muy bien Bale es Está prendiendo la banda Dice Sí, porque el español lo tiene superado Digan lo que diga Tanto Gilipollitas Y peces Bueno En este momento así de transición Yo creo que lo mejor es irnos a una paradita Yo cuento mis cosas No, para la embuses Volvemos No, para la embuses Según los consejos publicitarios Y regresamos de inmediato Y de inmediato estamos con ustedes Y me acuerdo Ah, sí Tenemos dos Centro 21 ¿Tú quieres una pista de Gremans comprarla? Centro 21 te la dará en cualquier parte del mundo Pero específicamente En Madrid, en Barcelona y en Málaga Y pronto Mantequera Centro 21 Antilla Te lo puedes resolver Desde la plaza de garaje Para ese Cadillac que me dices que tienes Yo, ninguno Que luego lo está viendo Hacienda O ese chalet monstruoso Como el de Bale O sea Centro 21 Antilla Nos soluciona Nuestras cuitas inmobiliarias Sin ningún problema Además Lo hace muy bien Francamente bien Nosotros Personalmente Hemos trabajado con Centro 21 Y nos lo ha resuelto siempre Siempre se lo agradece Otra cosa que tengo que comentar Que no toda la vida es motor No toda la vida es golf Y también Hay jugadores de antes Que siguen teniendo una escuela Y esta es Escueladefutbol.com ¿De quién? Bueno, tenía que ser el de Madrid El señor de San José ¡Hombre! Y el tronco madaleno ¡Hombre! Que podía haber sido más hombre todavía Si no hubiera sido por un señor Que estaba empezando Y que no le dejó progresar Todo lo que debía Que se llamaba Carlos Santillano Otro tipo grande Muy muy grande Y jugadores de golf Los tres, faltaría más Consulten Del 1 al 15 Y del 16 al 26 Si su hijo tiene entre 8 y 17 años Puede ir a la escuela de fútbol De Isidoro San José Y el tronco madaleno Escueladefutbol.com Se la recomiendo Volvemos Mírame los consejos Y sí Ya los estoy notando por aquí detrás Suscríbanse Y toquen la campanita Por favor Gracias Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Century21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El bestseller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido Y cuidado Situado en la zona Centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros Hoyos de calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido Campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Yo tengo que recordarles una cosa importante Dos campos de voleibol Que previsible eres Mariano Si estuvieses hablando ahora Y me dijeras una cancha de voleibol Pues nos hemos equivocado de sitio Doy una sorpresa a mí Primero Campodefútbol.com Que me he equivocado Campodefútbol.com En la escuela de fútbol El diseñador de San José Y el torneo de Madalena Dos campos de golf El único campo de 18 hoyos De par 3 Y pitch and pot En toda Andalucía Merece la pena que lo visiten En Benalmádena Extraordinario Ah pues a ver Al Madalena voy de vez en cuando Y ya sabes lo que conté el otro día Mira que decidieron encontrar 18 hoyos ¿Verdad? De pitch and pot Pues que Una segunda vuelta Con unos can No 18 ¿Esto del pitch and pot ¿Qué es esto? No te hagas ilusiones Es lo mismo Pero son hoyos cortitos En Catalucia Picha Correcto Entre 90 y 120 metros Normalmente A lo mejor hay alguno Un poquito Pero vamos Esa distancia Para que juegues con hierros ¿Cuánto mide un hoyo? Pues depende Aprox Pues tienes desde 550 metros Hasta 100 Y a veces más Pero bueno Digo de media al más largo Y hasta 90 O sea Si no te coges un carricoche De estos de golf Ya Caminas mucho Correcto Se quiere ir andando Llevar la bolsa al hombro Y si ya quieres Puedes ir golpeándote Al mismo tiempo Pero Es uno reglamentario La última ronda Que me hice andando Contando Lo que te mueves A mirar Hasta la bola Vuelves tal Fueron 13 kilómetros y medio Lo que anduve En el encima Aparte Eso aparte Y vi un día Un programa Y lo estaban viendo Los niños en televisión Y yo no sé si es circo O realmente es verdad Es una modalidad Que jugar al golf Corriendo Eso Se ha puesto de moda Efectivamente Hay ahora Algunas variantes Para intentar Hacer El tema más divertido Más juvenil Claro Que los niños Y los jóvenes No están yendo Como deberían Hablan que el golf Es a partir De la jubilación Donde está El motor No es cierto Pero Mariano Eso pasa con todo En los coches Nos pasa lo mismo Sí No le veo El público joven No va No no Pero No le tenemos No le tenemos ganado Algo estamos haciendo Hay una correlación No no Pero la moto sí O no No lo sé La moto no Hay coches cojos Aquí no sabemos nada La correlación Con la calle El número de gente Que se presenta O que aprueba Para sacar la carrera Y conducir No es que haya bajado Es un desplome absoluto Es que ahí tenemos Un problema muy grudo La gente joven No quiere saber Nada De coches Nada Hablando con Con gente más joven Que nosotros Tampoco Tampoco es Chavalines Nosotros somos Todos del siglo pasado Sí, claro Decían Es que no me interesa Sacarme el carnet De conducir Porque tengo Muchísimas opciones De movilidad Claro Y cuando para nosotros Era fundamental Tener un coche Que era el reducto De libertad Era la única posibilidad De tener ahí Una independencia Sí Ahora Se te cogen Por cuatro perras Que probablemente Te salga más barato Que llenar el depósito De gasolina Y te vas Y te vas A pasar el día O el fin de semana A Ámsterdam Te coges un Air BNB De estos Y por cuatro perras Te has pasado un fin de semana En Holanda Que para nosotros Era algo absolutamente Impensable Si conseguíamos llegar A Guadalajara Donde estamos hoy Ya era un logro Total 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 Es que ha cambiado Es verdad Ha cambiado totalmente El modelo Y algunos seguimos Anclados En Tiempos pretéritos El tema está Que si no te interesa El coche Como tal Pues es difícil Que te Que te enganche Las carreras Pero es que está Bajando la audiencia En general En eso Oye Que los dos Conocemos a gente Muy enganchada A las carreras Que no están enganchadas En absoluto Al coche Si Pero son excepciones Pero pasa con La tele La manera de ver la tele Y esto es un ejemplo Está cambiando también A una velocidad Entonces Hasta hace poco Nosotros decíamos Lo que no está en la tele No existe Quiero decir Nosotros nos sentábamos Nos sentábamos El sábado por la tarde Nos ponían estadio 2 Y veías El rugby El voleibol El fútbol Que te ponían El fútbol Lo que echara Y el viernes por la noche El 1-2-3 Claro Qué audiencia Y el domingo por la mañana Cuando empezaron a ver Las cadenas Había mucho oferta Entonces Si querías deporte Lo tenías Y las películas de vaqueros En margen negro Que yo he intentado Colocar a mi hija Y ni de coña La ve Uy Eso es muy Pondes un perdón De clenicudo Y entonces De no de manera Ahora que pasa Que tienes que generar Nichos como este Este fin de semana Ha empezado Una nueva era Del campeonato de España De turismo Fin de semana Patrocinado por la federación Y demás Algo que existía Que se murió con la crisis Y es un éxito Por la crisis Y por alguna que otra mala praxis Bueno Pero la crisis Fue el empujón Porque mal que bien Se había ido manteniendo Bueno pues 27.000 pinchazos En Youtube 60 periodistas 7.000 personas En el circuito Es considerado un éxito Claro Veanle como está El tema De nicho Tela Tela Cuando hace unos años El domingo por la mañana Te lo ponían en la 2 Y lo podía ver perfectamente Entre 800.000 personas Y un millón de personas Ya no hablaba Fórmula 1 Con los 8 y 9 millones Cuando Alonso No Pero porque también La oferta de ocio Ha cambiado Ahora tienes mil opciones Mil Y coger a un cliente Porque al final Cada pinchacito de esto Es un cliente O sea La persona que está Viéndonos ahora mismo También es un cliente Sí, sí Hoy has cometido Una temeridad Trayéndonos A tu programa Porque a lo mejor En nuestro programa Si perdona Que no pretendía Si no solamente A dar tu dato Tenemos una media Superior al 90% De retención de audiencia De tiempo Hoy nos la cargamos Espero que esto No pase con vosotros Y cambie Porque si no Mal vamos La hemos formado Por no decir otra cosa Pero yo creo que Incluso aumentará Aumentará Pues eso Volviendo al tema Claro Lo que dice Ramón Tú antes Tenías la 1 La 2 Cuando empezaron Las recadenas Vale Pero ahora tienes La tablet Que no sé qué Acuérdate El amigo Que tenía parabólica En su casa Menuda Que yo era una fiesta Claro Claro Tenías la MTV La MTV no Y tenías la Fórmula 1 Ha desaparecido prácticamente Ahora es un canal De reggaetón Creo Todo eso Va variando 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 Desapareciendo Nos marcan Que se ha acabado El tiempo Te lo marcan A ti Yo ya Yo por más Por más que Ya solo puedo Bueno pues vamos Bien de tiempo Pero bueno Vamos a la siguiente parte Seguimos hablando Me contáis Hacia dónde va el motor ¿Vale? Yo me meto Un compromiso Hacia dónde Hacia un agujero negro Negris Negris En el horizonte final Sé que hablan Que van a fotografiar Ahora Yo creo que saca el hambre Si nos conducís con coches eléctricos O nos van a conducir Ya no lo sé Igual Bueno Pero Fórmula 1 con coches eléctricos Ya son híbridos Amigo mío Ya son híbridos Sí, claro Pero conseguiremos que vayan al 100% Con electricidad Ya hay un campeonato Pero todavía no lo Vamos a ver De todas formas Sales así del murete Y ves los generadores Que van con diésel Claro Muy divertido Así Claro Claro A ver Yo esto yo creo que hay que remontarse Tener un poco de visión O de una vista más general Yo tengo empezado Un libro Tengo empezados tres Como bien sabes Pero he empezado uno No quiero contar la historia de automovilismo Pero Pero sí Hay que irse a los orígenes Viajábamos en caballos Blablabla Llegó el señor Stevenson No empiezas ese tronco móvil No, no, no Es que eso No está bien documentado No está bien documentado Y Entonces La máquina de vapor Blablabla La primera carrera que hubo Que podemos considerar de coches Fue Con dos vagones de tren Adaptados A la Y ahora mi memoria Pues Me Tocado de Sila Renze Pero fue Correcto Pero fue Creo que llegaban A Chelsea Pero bueno Una cosa Creo que eran Catorce millas de carrera Que hicieron A La impresionante media Creo que De tres millas y media Por hora Esa fue la primera carrera Y la segunda De la que hay datos Fue en Minnesota Fue una carrera de tractores Vehículos de alta velocidad Que usaban Claro Pero además Larguísima Casi prácticamente A todo el estado de Minnesota Que solo acabó uno Quiero decir Que como venían Entonces Estas cosas Trasladado Como estamos Viendo lo eléctrico Oye La verdad es que coges un coche eléctrico Haces así Y es una gozada Claro Se entrega todo el par Desde el segundo cero Cuando coges un S4 Por ejemplo De Audi O un C55MG O sea un coche con caballaje sobrado Y haces lo mismo Sí También Pero es una sensación Yo seguro que la tecnología Va a dar lugar A que puedan correr A 400 dólares En media de la sección Pero el problema es que No se va a oír nada Nada Se puede Eso se puede Las carreras más silenciosas Pones un cassette El caballo era Tocotoc Tocotoc Luego fue el Del vapor Y luego ya llegó El motor de explosión Bueno Los comentaristas Van a tener que Hacer el sonido O algo O le van a tener que Poner música No des ideas A uno que yo me sea A lo que voy Es que todo evoluciona Claro Somos privilegiados Por ver esa evolución O Somos perjudicados Por perdernos Pues Es que un V8 De 7 litros Del GT40 Es que eso Contamina mucho O es que hace mucho ruido Y tengo el chale aquí Que yo no tenía el chale aquí Y soy más chulo que nadie Me compro un chale Al lado de un circuito Y ahora denuncio el circuito Eso es un sinvergüenza Eso solo pasa en un sitio Claro Pero Porque hay mucho sinvergüenza En el mundo ¿Qué le vamos a hacer? Por ahí Por la carretera a Burgos Sí Por la carretera a Burgos Entonces Estamos en un mundo En que todo molesta Todo malo Todo está mal El mundo de los ofendiditos Exacto Vamos camino de Tiempos muy oscuros La extinción Eso es una frase mía Efectivamente Camino de la extinción Por gilipollez Pero básicamente vamos Frase tuya Que le dicen hasta mis hijos Ya Vamos a otro mundo Hemos vivido De pequeños Uno La evolución de ese Charly querido Y merece la pena Merece la pena Pues a mí no Pero Seguramente Las ganas de bajarse Los que tenían caballos Cuando vieron Estos de vapor Decían Pero también te digo Eso que comentabas De que Cuando nos íbamos a Zambor A ver el Europa de Turismos Y te tirabas viajando Un día Ahora En hora y media Estás en Astralam Y en otra hora Estás en Zambor Querías ir a Le Mans Y Le Mans Ahora tienes un tren Que te deja en la puerta Al TGV Y sale un tranvía A Le Mans Hace dos años Comienzo a Berfil De Nápoles Ocho horas Un avión Cuando entonces Serán catorce horas Pues hombre Esas seis horas Se agradecen Quiero decir Yo creo que Como todo Al final Nos terminaremos acostumbrando Porque si no Acabarás ahí Amargado en un rincón Ahí Claro La veja Luisillo Ni al de Ni al de En el coche eléctrico Por ejemplo No estaríamos haciendo Un GPK Sobre un vuelta rápida GT Ya Es genial ¿Por qué? Pues necesitaría Ya en el estudio Vamos a Unos consejos Que si no Esto se alarga Demasía Y contarle tres Muy deprisa La bestia Empezamos mal La bestia 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Golf Cabanillas Cabanillas Aquí al lado Aquí al lado Un gran cabello Con una gran restauración Y con una gran posibilidad De perder 18 bolas También Se llama por el medio Tú conoces el campo Maravilloso Y te da la risa Cuando lo tienes que ir A buscar al RAF Porque tiene un tamaño Selva Pero esta es otra historia Hay que disfrutar de cabanillas El RAF Es cuando la hierba La hierba Horta Es que está a propósito De tal manera Que como te salgas Perdiste la bola Te has quedado sin bola Y además hay 14 hoyos Con agua Hay niveles Las posibilidades aumentan El RAF Hay niveles Hay un RAF Bajo Hay un RAF alto Y luego está El RAF 4 Que es un Toyota Está el modo Claro Luego está El modo cabanillas Que está usted loco Vale Que de aquí van a salir Sapos y Culebra Que de hecho Sale También sale Ah, bien Soy golfista Una revista colombiana Con 40.000 suscriptores Con un gran elenco De profesionales Del periodismo Y conmigo Grandes artículos Y el mío Pero bueno Si quieren leerme Se lo agradecería Si quieren leer la revista Harán muy bien Mariano ¿40.000 suscriptores? Este señor Sabes que tiene una revista También Que es Turini Que la temática Básicamente es Historia de los rallies Sí Hay algo de actualidad Sobre todo en probar Pero 40.000 suscriptores ¿Cómo te creas? ¿En papel? ¿En papel? No Ah Vale Me he columpiado Me he columpiado Perdón .co Como dicen en Colombia Soy golfista Me he columpiado No, no Hay que hablar de la revista Soy golfista Y yo no Es que es curioso ¿Os acordáis de alguien Que ha estado en esta misma mesa En la misma posición que vosotros Que tenía un programa Que se llamaba 300 millones Ahora son 500 millones Don Pepe Domingo Castaño Efectivamente La leyenda Una leyenda Un mito Saludos Pepe Un figura Y un figura Sobre todo Hola, hola Y gracias Por todo lo que me ha enseñado Un tipo excepcional Y por último Lo dejo para la siguiente parte Volvemos ahora mismo De inmediato De inmediato Y Suscríbanse Toquen la campanita Si no luego no me dan de cenar Chao Escuchas y ves Coaching golf Radio y televisión Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos Las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Estamos aquí de vuelta y mientras tanto estábamos hablando de una serie de cosas que no les voy a contar Absolutamente irreproducibles Pero es una pena que no se pueda reproducir porque solo voy a decir un dato y ahí quedará Que el 30% de la población estadounidense por debajo de 30 años El 30% se declare virgen es un problema muy gordo No, pero curiosamente los mayores de 65 aunque es el grupo donde más ha aumentado el SIDA Te das cuenta, te das cuenta que somos de otra generación Exactamente Y no tenemos 65 ni por la solución Todavía nos queda Mi negocio web, que lo había dejado Si ustedes quieren unas redes que vendan Unas redes sociales de verdad O una página web en condiciones Llevan las mías Mi negocio web se lo va a resolver Llevan también las de Río Cerezo Las de Green Sire Las de la fábrica de mesas sillas La de Puma 4 Y las de Coaching Golf Merece la pena Y por último ¿Yo os he comentado que tengo una empresa? No, pero nos lo vas a comentar ahora mismo Ahora mismo Me dejo para el final Coaching Golf No se nota No, nada Pero sorprendentemente Coaching Golf no empezó así Coaching Golf es hacer coaching o andar golf con directivos o cualquier otro tipo de profesional Que quiera buscar sus objetivos Porque hace 7 años me hice coach Eso que suelen hacer los parados Por una película francesa que veía antes de ayer Que dice que todos los parados se hacen coaches Pues no, yo no estaba parado en ese momento Y es una buena técnica con la cual además he estado trabajando con jugadores profesionales Si usted quiere conseguir sus metas o sus objetivos Coaching Golf Ah, que no lo quiera hacer jugando al golf O interior Va a ser el mismo método pero traspasado aquí al Dublin House O a cualquier otra parte donde usted quiera Y esto es mi final de consejos para darlos y meterlos en un embolado al final Yo solo quería hacer una pregunta antes de meternos en ese embolado ¿Está bien visto fumar jugando al golf? Yo fumo Jugando al golf No siempre es bien recibido Ah, pero si sale de libre Pero hay gente para ti Los ofendiditos Ay Dios mío El fumar, los toros y algunas cosas más Es algo que últimamente no está bien visto La caza Bueno, la caza ya La caza parece que no mueren ciervos sino que mueren personas Qué mundo, qué mundo estamos dejando Ya, pero... Que cambia, que todo cambia y evoluciona Charlie, ¿tú le hablas a tu perro? Porque si me dices que sí, se me cae un mito No, a ver A un animal le coge cariño Es inevitable No sé, no he tenido nunca Ya, claro Igual no te venía mal tener un perrín Sí Sí Pero huelen a perro Nah Bueno Los míos huelen a vainilla Que es lo que le echan cuando les lavan Un champú de vainilla Yo qué sé ¿Champú de vainilla? Sí Sí, ya me imagino Y ahora lo que te estás imaginando Vete, no sé Vamos con el embolado Estoy seguro que lo sabes Que ahora Hasta en la seguro De póliza familiar Médica Puedes incluir a ver El perro, claro Algo que A mí me sorprende Ojito No, no, no No te sorprenda, Mariano Es que los precios que gastan los veterinarios Cuidadito, eh Claro, claro Es que a veces el perro es un elemento de lujo, eh Cuidado Déjate de hablar Cómo me gusta el desconocimiento Ya ¿Qué tenéis por delante? ¿Qué futuro veis en los temas de los coches? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Y a ver si lo haces de vez en cuando conmigo Que sea de mola Futuro, mira Futuro Lo decía Charlie Lo hablábamos antes El futuro da calambre O sea Mucho Yo hace Escasas fechas estuve en Ginebra En El salón de Ginebra Que hoy en día Aunque los salones es algo que tiende a desaparecer Porque al final ya tienes todas las novedades A golpe de clic Todavía como Lugar de encuentro Y de hacer relaciones públicas Y tener ahí a todo el mundo Que no se te pueden escapar Pues son muy útiles los salones Y en el salón de Ginebra Que es la cita más importante de Europa Sí La electrificación es un hecho ya Ya las marcas De hecho hay alguna marca Que Que No voy a decir cuál Pero como que reniegan De a lo mejor un pasado en competición Para abrazar La causa De la No emisiones Gas auto ¿Eh? Gas auto No voy a decir ninguna más Vale, vale Eso es Entonces bueno Yo creo que la competición El periodismo Del automovilismo De competición Va a quedar como algo Bueno va a quedar No, ya está quedando Como algo absolutamente de nicho Entonces en la revista Turini Por ejemplo Salimos solo en papel O sea Nos negamos a tener A una A una edición Una edición digital Porque en el momento Que tú pones a disposición De un suscriptor Algo digital Ya sabes Que eso es la puerta abierta Para que se reproduzca Sin control Y mucha gente Acabe teniéndolo En su ordenador Sin pagar un duro Y al final Esto es un problema Porque no solo se vive De la publicidad Sino también de la venta Claro Claro Entonces No hay ventas En el tema No hay ventas A ver A mí me lo decía Un buen amigo Tuitero de pro También Virutas El amigo Zapico Decía Tú quieres triunfar En el papel Tienes que Buscar el mejor papel Que encuentres Papel Me refiero a la calidad A la calidad del papel Gravaje Dar un contenido Que no lo dé nadie Y crearle Al cliente Al lector Un deseo de poseer Y coleccionar Entonces no puedes estar Todas las semanas Casi tampoco Todos los meses Tiene que ser Pildoritas Nosotros hacemos Una revista trimestral Que da más tiempo Para prepararla A mí me gusta llamarla Estacional También es verdad Estacional Una por estación Primavera, verano, otoño y invierno Como el corte inglés Pero bueno No es primavera Cuando lo dice el gran almacén Es cuando sacamos El número de primavera Correcto Pero bueno El futuro Negro Pero con una sonrisa Siempre No hay que perder el humor Y no hay que perder las ganas De hacer cosas Al hielo de lo que dice Ramón Para que te hagas Una idea Yo he estado el año pasado Escribiendo en Motoresport.com Haciendo crónicas de carreras Todo menos Fórmula 1 Accediendo a ver las carreras Por las diferentes maneras Que hay de hacerlo Yo veo mi carrera Y me escribo mi crónica La subo En lo que la subo Han subido los fotógrafos Fotos Y monto mi artículo A los 20 minutos 25 de acabar la carrera Está el resumen Mi visión de la carrera La crónica Pues eso Extrapolalo a todo Es todo así Claro Entonces tú tienes que ir A contar historias Pues de los años Que no había en internet Que es más difícil Documentar las carreras Contar anécdotas De gente que estuvo allí Porque al final Es que no tenemos que irnos A los años 60 Es que para mucho aficionado joven Los 80 y los 90 Son un páramo desconocido Yo había nacido en los 60 Fíjate Y últimamente voy a decir Que en los 80 tampoco No, es lo de Nacía en los 60 Y sobrevía en los 70 En los 80 En los 90 Sí había nacido en los 60 Yo no A suerte que tienes Entonces Eso que provoca Yo por ejemplo puedo hablar De lo que es El mundial de turismos Pero estoy hablando Solamente de la carrera No estoy allí No he hablado con este piloto Con este jefe de equipo Con tal Empiezas a perder El El insight ¿No? El conocimiento De dentro El El know-how ese Que dice ¿No? El Lo que solo sabes tú Porque lo he hablado contigo Otro puede venir Y hablar contigo Pero a lo mejor No he hablado de eso Ese conocimiento Lo pierdes Eso se va perdiendo Pero en el fondo Volvemos un poco A lo que decíamos Todo eso se va perdiendo Porque las relaciones personales Cada vez se diluyen más En este marasmo De No, yo es que tengo 500 amigos en Facebook Tú no sabes lo que es un amigo Pero bueno En fin ¿Qué le vamos a hacer? Pero el mundo va ¿Tú con quién vas a hablar? Contigo Siempre O con los rafes No me pongas en ese brete Que esa responsabilidad Con el rafes nunca estará solo Claro Es así, ¿no? A ver Esto ¿Os animáis a hacer de vez en cuando A algún programa En un medio distinto A través de YouTube Y de Radio Online En el cual Os van a seguir Hombre, si nos tratas Igual de bien Que hoy Si prácticamente Nos van a tratar Habéis venido En un horario En el cual No os puedo dar Aperitivo abundante No os puedo dar Una buena comida después ¿Quién está en la cocina? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un otro día cambiamos El horario O sea Yo Tengo la suerte De encontrar gente Como vosotros Que os apetece Venir a estos programas Y yo le agradezco mucho Eso es lo primero Lo segundo A mí me gustaría Charlar con vosotros De motor Y por qué no De golf Traer a algún jugador De golf De motor De motor Hoy Un medio Me la ha pisado La idea Por cierto Lo dije en un programa Sí Siempre es el mismo Pero esta es otra historia Pero vamos a traer Alguien mejor Y que curiosamente No haya trabajado yo con él ¿Os apetece Esa posibilidad? Claro Muchas gracias Oye ya aquí estamos al quite Como Claro Y además Abundando más todavía Pues ya que estamos Buscaremos un nombre Para esos programas Que vayamos haciendo De vez en cuando ¿Os apetece? Muy buena idea Nunca Y en algún momento Confiesa Que siglo naciste Porque a mí me ha dejado De centrado Ante la vejez Que supone Trabajar con gente joven Que no ha nacido en los 60 Pero bueno Ponemos a los 70 Bueno yo soy de los 70 Yo sí Yo sí Yo soy La mitad ¿Tu segundo ¿Cuál es? Pérez Pues rompes el tema Son dos Bs en su caso En el tuya uno Tienes que cambiártelo a B Pérez Bérez Señores Ha sido Briatore Hay una leyenda Con Briatore Que si venimos Es porque lo pasamos bien Claro Eso ayuda Eso ayuda O sea Si no Oye Todavía no se nos ha hecho el salado Porque no tenemos un salado privado Yo prefiero venir aquí Que a un meeting De cierta formación Correcto Que me pegan Siempre Toda es la que nos la pena Pero bueno Por cierto voten Que hace falta Que en España que voten A quien quiera Bueno a quien quiera no No Voten a quien le van a votar Y ustedes me conocen Y además Y votar aquí también Darle a la campanita Suscribirse Y luego pulgar hacia arriba Que ha gustado el vídeo Aunque este señor y yo Lo hayamos estropeado un poco Pero bueno Que hay que darle el pulgarcito Hacia arriba No somos clavias y fernibillense Pero oye Vale El otro día Otro día venimos más apañados Yo estoy en operación bikini Ya ya Tú sí Tú estás en la edad De verdad Se van a divertir con ellos Y yo me he divertido mucho Y les agradezco Que estén aquí Porque Hombre Siempre hay que desplazarse Y buscar un horario Y encontrarlo Y señoras Señores Muchas gracias Por estar ahí Pero es que venimos De otra comunidad autónoma Y todo Nada menos Y volveremos Sin ir más lejos Mañana Y estos señores Cuando quieran Cuídense Chao Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito 550.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 500 en tres años Los mejores y más conocidos Colaboradores e invitados En nuestros programas Sports and Golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Suscríbete Te vas a divertir Antequera Golf Mucho más que un precioso Campo de golf 18 espectaculares hoyos En el corazón de Andalucía Diseñados por José María Cañizares Par 72 y Slope 145 Es un campo exigente Ecológico Y rodeado de especies protegidas Venga Juegue y viva esta experiencia En primera persona En un privilegiado entorno Con espectaculares paisajes Dos magníficos hoteles Hotel Antequera Y Hotel Convento de la Magdalena Y tres magníficos restaurantes Completan unas cuidadas Y perfectas instalaciones Para disfrutar del golf Antequera Golf El campo perfecto Para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Ven a Golf Río Cerezo Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo Al alcance de todos Retador Exigente Noble Amplio Y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel Y con el mejor hoyo 19 Pro Shop Zona de prácticas Escuela de golf infantil Y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello Con un ambiente relajado Familiar y acogedor Y siempre a unos precios Muy muy atractivos Club de golf Río Cerezo Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Golf de Valdeluz 18 hoyos par 72 Diseñado por Ramón Espinosa A 30 minutos de Madrid Un entorno privilegiado Con amplias calles y grines Factor clave para realizar un gran resultado Un recorrido concebido para la diversión Y disfrute de todo tipo de jugador Además, su restaurante Con una esmerada cocina y moderna decoración En un ambiente relajado Con espectaculares vistas al campo de golf Te esperamos www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-02095 1-2-3-3 Guadalajara España Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional Con premios nunca vistos en categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greensidecol.es O en el teléfono 949-870-170 Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto, pumacuatro.com El 4 con número Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book, español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto, www.puma4.com El 4 con número